Las elecciones parciales en Cuba de este 19 de abril marcaron titulares en medios internacionales de prensa. Desde 1959 el sistema electoral revolucionario se ha caracterizado por la transparencia, la cual está garantizada por una amplia participación popular. Los candidatos se eligen en cada barrio en asamblea pública y abierta y las urnas electorales son custodiadas por pioneros. El conteo de los votos es también público y puede asistir como observador cualquier persona que lo desee. En Cuba fueron electos 11.425 candidatos, pero solo dos ocuparon titulares fuera del país. ¿Quiénes son y por qué llamaron la atención de medios y periodistas extranjeros? Edil Brando, Xaviano Montes y Juniel López O'Farrin. Dos ciudadanos vinculados a organizaciones contrarias a la revolución cubana y que constantemente publican en las redes sociales informaciones que desacreditan a las instituciones del Estado. Una postulación que pretendió deslegitimizar el proceso eleccionario en Cuba. Otra fue la opinión de Juniel López, quien ofreció declaraciones que cuestionaban la transparencia del proceso. En la ley electoral dice que prohíbe hacer campaña a favor o en contra de cualquier candidato. Sin embargo, aquí está citada la prensa extranjera. ¿Quién la citó? Ellas vinieron porque se enteraron. ¿Cómo se enteraron? No sé. Una opinión que entra en contradicción con esta entrevista publicada un mes antes de los comicios parciales en el sitio oficial de la organización Cuba Independiente y Democrática, radicada en Miami. ¿Qué propuestas tú tienes para tu comunidad, para tu pueblo? O sea, ¿cuáles son tus metas? Si en caso quieras ser delegado. Bueno, yo verdaderamente todavía no he trazado una estrategia de trabajo, un plan como tal, pero sí tengo muchas cosas buenas pensadas. Entre ellas, más o menos quiero trabajar sobre lo social. Quiero trabajar más bien por lo social y otras estrategias que tengo, pero bueno, son estrategias. Declaraciones Igual de Ambiguas ofreció acerca de su ocupación laboral. Yo creo que la organización que me ha patrocinado a mí toda la vida se llama Organización Madre. Mi madre es la que me ha patrocinado toda la vida. Es decir, ¿usted no trabaja? No, no, no. A mí se me ha negado el derecho al empleo. ¿Se te ha negado? Bueno, de hecho, he ido al trabajo a mi mamá a pedirle la llave, cualquier cosa, y ya me pasó una ocasión, no sabían que era mi mamá, y rápidamente le fueron para arriba a mi mamá. ¿Él está buscando empleo? No, él saca carteles, él no puede trabajar. Él le dijo, no, ese es mi hijo. ¿Y usted ha pedido trabajo solo en el trabajo de su mamá o ha ido a otras instituciones? No, no he pedido trabajo. ¿No ha pedido trabajo y no trabajo? Ya lo he vivido. Pero si no ha pedido trabajo, ¿cómo sabe que no le ofrecen empleo? Pero si ya le estoy citando, que yo he ido en otras ocasiones, de más niños, abuela, mi mamá, la llave, y ya han pensado que yo lo que he ido es a buscar trabajo. Y me han dicho que yo no puedo trabajar, y mi mamá le ha dicho, no, él no viene a trabajar, él viene a que yo le dé la llave en la casa. Es decir, de todos los centros de trabajo del país, usted solo ha tenido esta experiencia en uno y dice que no le dan trabajo. López O'Farril también cuestionó la legitimidad de su biografía. Esa biografía que me han puesto, que yo respondo intereses de organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exterior, toda esa serie... Eso no es cierto. Claro que no es cierto, pero aparte, ¿qué prueba tiene el gobierno para eso? Una pregunta que él mismo respondería minutos después. Yo dirijo un partido político en Cuba, el cual no está agredizado. ¿Cómo se llama ese partido? Cuba Independiente y Democrática. Y es totalmente independiente, no tiene financiamiento de ningún lugar. La Organización Cuba Independiente y Democrática fue fundada en 1980 por el traidor a la revolución, Uber Matos. Desde entonces, financia actos terroristas contra el pueblo cubano, incluyendo la preparación de un atentado contra Fidel en 1981 y la organización de campañas de difamación para afectar la imagen del país. Precisamente, en el momento del conteo de los votos, Juniel conversaba vía telefónica con el representante de las relaciones internacionales de esta organización. Ahora, de hecho, si me pusieron una partida aquí en la Juana, porque estoy acá con algunos hermanos. Y, bueno, por la parte de las votaciones, el dato dejó de ser democrático desde el instante que le mandó el derecho a los electores a participar del voto. Una conversación que al parecer lo distrajo de lo que en realidad sucedía, pues contrario a su reporte, el conteo de los votos se realizó, como es usual en Cuba, de manera pública y con la participación de los electores, incluso del propio López O'Farril. Los años han demostrado que los delegados oficiales que han pasado actualmente, por lo menos por mi comunidad, no han sido capaces de resolver ninguna de las situaciones que tiene verdaderamente el pueblo. Un criterio que no compartieron sus vecinos, quienes finalmente eligieron a Julio César Chaltrán, quien se ha desempeñado como delegado de la zona durante los últimos 12 años. El pueblo vino a la calle a decir lo que sentía. Y se le dio la posibilidad de que ellos revisaran los escrutinios y revisaran todo el proceso, que fue limpio, transparente. Por lo tanto, esta es una victoria doble, demostrando aquí que en nuestro país las elecciones son transparentes y puras. Otra opinión que no dio en el blanco fue la ofrecida por Edil Brando Chaviano, quien hacía estas declaraciones en la mañana luego de ejercer su derecho al voto. Es una oportunidad que me parece que el pueblo está deseoso de cambio. En la tarde, luego de resultado, el propio Chaviano reconoció que al parecer, él no tiene muy claro lo que el pueblo quiere. Yo creo que el recitado ha sido bueno, me encantó esto, lo que hubo. Veo que no, la gente no quiere cambio. Y el propio candidato reconoció la legitimidad del proceso eleccionario en Cuba. Yo reconozco que sí ha sido un buen proceso y limpio. Un criterio que sí comparten sus vecinos. Creo que el hecho de que se haya autopropuesto y haya aparecido dentro de los candidatos es una prueba más fácil de nuestra democracia. Así que aquí los candidatos no lo postulan por un partido y que todos tienen derecho a postularse de acuerdo a sus méritos. El pueblo ha elegido al mejor. El que defiende la revolución, la conquista de este socialismo es el mejor del mundo y es el que defiende al hombre. El que de verdad defiende las ideas de lo bueno, de lo que debe ser una persona libre e independiente como es nuestro pueblo. Libre e independiente desde que triunfó la revolución en el año 59. No obstante, Xaviano se mostró sorprendido por el interés de la población en las elecciones y así lo declaró ante la prensa extranjera. Donde también aludió a un supuesto nivel de abstencionismo. Estamos viendo que la asistencia ha sido masiva. Una cosa muy extraña en Cuba que poco a poco la gente fue perdiendo la fe en estas elecciones y a nadie le interesan las elecciones. Los datos sobre las elecciones son públicos y los emite la Comisión Nacional Electoral. Pueden consultarse en todos los medios nacionales de prensa y en la propia comisión. Podemos hoy informar que ejercieron el voto más de 7.553.000 electores para un 88,30%. Eso demuestra una vez más que hay democracia, que hay una identidad, que la revolución respeta todos los derechos, tanto humanos como de género como de todo. O sea que no hay ningún tipo de diferencia. Eso demuestra una vez más lo valiente y lo audaz que es nuestra revolución. Una masiva participación que es también una de las características distintivas del sistema electoral en la Cuba revolucionaria. Gracias. 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 Gracias.